Aquella frase que sentencia, que todo lo que toca se convierte en oro, suele aplicarse para el universo Disney. El imperio del entretenimiento impone su sello para los exitosos proyectos culturales, deportivos, sensoriales, vacacionales y decenas de rubros que se concretan bajo su impronta. Sin embargo, un día Mickey despistó. Disney realizó varias producciones emparentadas con el mundo de la velocidad. Herbie, para los más veteranos cupido motorizado, o el mismo Cars, entre otros. Y en sus parques temáticos se encuentran el inoxidable Tomorrowland y Walt Disney World Railroad o el moderno Test Track. Pero fuera de la pantalla, el mundo del vértigo en las pistas no fue la mejor experiencia dentro del mundo Disney. ¿Qué pensaríamos si Disney se uniera con una categoría automovilística? Las apuestas a favor del éxito se multiplicarían. Y con esas expectativas, Disney se asoció con la IRL, para construir un óvalo en pleno parque temático de Orlando. Finalmente, en 1996 se inauguró el Walt Disney World Speedway, un trióvalo de una milla que sirvió para cobijar a la debilitada IRL, que por aquellos años estaba enfrentada con la CAR, ambas disciplinas desprendidas y mucho más tarde unidas por la popular IndyCar. Si bien se diseñó en 1994, dos años después se inauguró a metros del estacionamiento del parque Magic Kingdom. Para algunos, el lugar era un indicio del destino, ya que se decía que el circuito estaba en el patio de atrás del complejo de Disney. El trazado envolvía una gran fuente con el formato de las orejas del afamado ratón. Y al circuito se lo denominaba The Big Yard, un juego de palabras entre el personaje ícono de Disney, Mickey Mouse, y el apodo del Indianapolis Motor Speedway, Brickyard. El diseño del trazado fue objetado desde el inicio. Es que los óvalos no son todos iguales, pero el promocionado por Mickey, en particular, tenía un formato muy singular. Fue criticado por pilotos y equipos, ya que no tenía curvas iguales. Quizá por esa particularidad, el Speedway estuvo asignado por graves accidentes. El chileno Eliseo Salazar se pegó dos veces allí. También se golpeó David Jones y en la temporada 2000 se produjo el tremendo impacto que protagonizó Sam Smith, que como consecuencia quedó tetrapléjico, a borde de la muerte. Allí la IRL le puso punto final a su acuerdo con Disney. Sin el apoyo de la categoría de monopostos y con la pésima imagen de los accidentes en un complejo dentro de los parques, Disney decidió dejar de lado las competencias oficiales. En definitiva, la IRL sólo desarrolló cinco carreras entre 1996 y el 2000. Las victorias fueron de Eddie Cheever en dos ocasiones, Buzz Kalkins, Tony Stewart y Robbie Ball, y dos carreras de la NASCAR Craftsman Track Series. Lo cierto es que Disney World no supo acoplar los públicos de los parques temáticos con los fanáticos del automovilismo. El trióvalo se convirtió en un gran elefante blanco, difícil de mantener y con muy poca actividad, en contraste con las multitudes que se agolpaban en el resto de las actividades. Las pistas internas, junto con el circuito oval, se utilizaron luego para clínicas de manejo. De hecho, los visitantes podían experimentar la conducción del Lamborghini, hasta que un accidente inmortal terminó con la vida de un pasajero tras un choque contra un warrail. Allí se bajó el martillo del predio de la velocidad. Parece que Disney todo lo puede. Lo que encara lo lleva al éxito. Sin embargo, en el mundo del vértigo y de la velocidad, no sólo nos llegó a la meta. En este caso, no pudo evitar chocar de frente. En definitiva, un día Mickey se despistó.